Ya estamos aquí de regreso en esta mesa de zona de juego. Ahora vamos a tocar lo que fueron los partidos de León contra el Atlas y también posteriormente lo que viene en esta final de la Copa MX frente a las Chivas. Bueno, tomando en consideración desde el partido de Copa frente al Atlas, para mí el León no me gustó, honestamente. Fue un partido que incluso el Atlas pudo haber ganado. Se vio mal, sobre todo en el segundo tiempo. En este segundo encuentro, que es el que estamos viendo que ya es correspondiente a la Liga, a reserva de lo que tú hayas visto, pero bueno, la actitud de los jugadores mejora. El planteamiento de Pizzi, desde mi punto de vista, no. Por ahí, bueno, Ibarra mete este golazo. Pero sí creo que es una cuestión que sacan más los jugadores que el mismo técnico. Bueno, al menos eso demostró para mí estos dos encuentros. No sé qué hayas visto. Mira, yo creo que, y lo hemos estado diciendo, bueno, lo he estado diciendo durante toda la temporada, para mí no es el técnico el que está sacando la chamba aquí. Para mí son los jugadores los que realmente le están sacando la chamba al técnico. Porque tú ves la entrega, tú ves las ganas, tú ves el querer ganar a pesar de las limitaciones que te da una estrategia que te mandan desde la banca. Creo que, tú por ejemplo, ya creo que con este gol te das cuenta que ya definitivamente queda la oportunidad a William. Creo que ahí Martínez comete un gran error porque su poste no va tan angulado realmente y no salta hacia adelante cuando no debe hacerlo así. Entonces, creo que por ahí se ve una garra, pero al final de cuentas se ve muy limitado porque expulsan a Nacho González. Creo que se tiró el león muy atrás desde muy temprano. Yo sé que se tiene un hombre menos, sé que se tenía que sacar un resultado, pero echarte completamente para atrás sí no ayuda en nada. Afortunadamente para Pisi no les meten un gol porque realmente el Atlas tuvo la oportunidad de realmente liquidarlo. Pero bueno, Pisi trae una cierta suerte en la que no se ha enfrentado a los rivales que pudieron haberlo matado. Creo que con los que los enfrentó los goleó, o sea, golearon a león. Entonces, yo creo que aquí el Atlas también es un equipo en el que se ven muchas deficiencias. Se ve realmente el equipo partido. Hay unos que quieren jalar para Matosas, otros no querían jalar para Matosas. Entonces, pues ves realmente cuando un equipo no está muy de acuerdo con su técnico o cuando realmente no quieren jugar. Y pues lo ves, ves también, por ejemplo, ves a un equipo león en el que los jugadores son los que quieren sacar la chamba. Y ves a un técnico que realmente es temeroso. Ves a un técnico que no le gusta tener la iniciativa. Hubo lapsos del partido en el que León estuvo dispuesto a contragolpear, pero sin ningún trabajo de contragolpeo. O sea, la tomaba Burbano y no se veía ni para dónde. Todos se quedaban atrás. El león tiene una pésima condición física. O sea, es preocupante que veas a los jugadores realmente con la lengua de fuera. O sea, no puede ser que no tengan condición física, que no te puedan aguantar. O sea, tú dijeras, bueno, eran tres menos, te lo acepto. Era un hombre menos nada más. Y realmente el Atlas que dijeras, bueno, se vio, avasalló, estuvo. Se vio el Atlas que estaba contra el león porque el león lo dejó. O sea, el león se echó para atrás completamente. Veías las dos. Es más, estabas jugando con cuatro defensas y cinco medios. Sí, eso fue sobre todo antes de que entrara Marco Bueno, ¿no? Ahí en el segundo. Pero Marco Bueno, al final de cuentas, era un metro adelante de la media. O sea, y eso como lógica, tienes que ir a defender. Pero no muestras ni siquiera una acción determinante para poder sacar provecho de que te están atacando y sacar tu contragolpe. Creo que por ahí no hay idea de un contragolpe. Realmente no. El león recuperaba el balón y ¿qué hacía? Nada. O sea, se la mandaba bueno para ver si la podía controlar, perder poco más de tiempo. Y realmente no se ve un trabajo realmente de contragolpe. Varias veces aquí hemos comentado que no hay un trabajo tampoco a la defensiva a la hora que estás atacando de hacer tus coberturas. Entonces, creo que por ahí, para mí, este león es los jugadores los que realmente están sacando la chamba. Y a mí, este, pues, ver hasta dónde llega. Digo, realmente, volvemos a lo mismo. El día que Pisis se enfrentó a entrenadores que les sabían mover las piezas dentro de la cancha, pues fueron goleados. Ahora, hay que decir una cosa. También en estos dos encuentros, pues también el Atlas es un plantel bastante limitado desde mi punto de vista. No cuentan con un gran, bueno, sí, vaya, un gran plantel. También, por ahí, como lo mencionaste, está partido también. Pero, ¿ves el plantel del Atlas y no es malo? No, no es malo, pero... Trae un buen central. Caneman o Balorio. A mí se me hace, o sea, los dos tipos bien ordenaditos atrás sería una defensa que no pasa. En la media traes al negrito Medina, traes al chileno, ay, se me fue el nombre del chileno, y traes a... A Bergesio, traes a Jamba. Traes a los dos morenazos, al buen... Arizala y a Loboa. A Arizala y a Loboa. Y adelante traes a este... Al que, ¿cómo se llama? Al delantero este... ¿Bergesio, dices? Exactamente. Entonces, debería ser un equipo que realmente imponiera. O sea, realmente es un equipo que sí trae figuras. O sea, que realmente trae campeones. O sea, trae jugadores que han sido campeones de México. Entonces... Mira, aquí mi pregunta, Mario. ¿Cuál es... ¿Por qué, desde tu punto de vista, Matosas fracasa con este equipo? Pues porque no tienen un convencimiento a sus jugadores. Porque realmente no los convence a la idea que él quiere jugar. Y en que los jugadores también se creen estrellitas y tienen a una contratación que hicieron y la tienen jugando en la Sub-20. Entonces, yo creo que por ahí debutó mucho Chavitos también. Creo que los Chavitos no le sacan la chamba a Matosas. Y vuelven a meter a la gente que tenía en la banca. Y pues la gente que le vuelve a meter a la banca, pues... No le ve la idea al técnico. Y aquí es un claro ejemplo donde los jugadores ya no lo quieren o juegan. Y pues que toma la directiva de que le da las gracias. Ahora, tú, por ejemplo, como aficionado a Esmeralda, o de acuerdo a lo que hemos visto, mucha gente quiere todavía a Matosas por todo lo que le dio a León. De hecho, los jugadores lo reciben muy bien, sobre todo en el partido de semifinales de Copa. La gente le aplaude en los dos juegos. ¿Tú verías factible que en un futuro no muy lejano puede regresar Gustavo Matosas a este equipo? Pues mira, creo que como afición, la afición lo quiere. Creo que... ¿Por qué no recibirlo si te dio tantas alegrías, no? Creo que no se fue mal. Terminó su ciclo. Bueno, hay gente que dice que sí se fue mal, que se fue por dinero, etcétera. Pues es como todo, o sea, si a ti llegan y te ofrecen donde estás un trabajo mejor, con un salario muchísimo al doble o al triple del que estás, pues claro que lo vas a pensar y claro que lo vas a aceptar. Pero yo estoy de acuerdo en que, bueno, ahí la que tuvo que meter, la que tuvo que ver que se quedara, pues era la directiva. Si la directiva ya no le quiso cumplir, ya no le quiso pagar, o en fin, X cosa, pues ya es cuestión de ellos. Entonces, como aficionado o como afición, pues yo creo que sería volver a traerlo, volver a que encajara su idea. Creo que la idea de Matosas aquí a la afición de León le gusta mucho. Pretendemos que el equipo sea un equipo que ataque, que llegue, que vuelva a atacar. Creo que a la afición no le importaba que te metieran tres, cuatro goles mientras tú metías cinco o seis. O sea, creo que tiene los jugadores. Creo que dándoles una buena idea se podría sacar mucho más provecho a este equipo. Hay que respetar procesos. Ahorita está PISI. No se puede hacer nada al final de cuentas. Por ahí se mencionaba que PISI había sido tentado por la Real Sociedad, que habían venido a buscarlo y, en fin, nada concreto. Pero no sé, yo creo que la directiva no debe estar tan contenta con PISI por ver cómo se sufre en casa. Y de visita, pues no hablemos. Digo, se ha visto goleadas espantosas que León no había tenido. Y, bueno, esperemos que hasta dónde llega PISI veamos hasta dónde llega León. Igual es campeón y lo vuelven a aguantar otra temporada más. Yo creo que el miércoles mañana el León creo que va a ser campeón de la Copa. Creo que ahí va a levantar la mano PISI y va a decir, esta es mi Copa, que para mí no la gana él. Y luego viene lo que es la Liga y ver quién te toca y ver en qué lugar terminas. Porque si terminas en el lugar donde vas a visitar, yo veo muy difícil que León pase. A ver, precisamente ahorita ya tocaste el tema del partido de mañana frente a las Chivas. Tú ya mencionas que va a ser campeón. Bueno, ahí habría que ver, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿cuáles son las chivas? Ya les ganamos aquí a las Chivas, ¿no? Bueno, pero además era otro técnico, etc. Ah, otro técnico. O sea, ¿para ti qué es lo que o por qué consideras que León realmente le va a ganar a las Chivas? Mira, yo creo que... ¿Cuál es el riesgo que tenga? Mira, yo creo que viene motivado León. Independientemente de quién se le haya ganado, son dos triunfos en casa. Donde te hace fuerte, donde recuperas a un chapito Montes, que también ayuda bastante. El trabajo de Aldo Rocha, no de este... ¿De quién? ¿Del Gallito o de quién? No, del otro... Sí, es que el otro condición es Aldo. Creo que fue muy bueno, pero no se compara todavía a lo que hace Montes. Yo creo que conectándose otra vez Montes, Elías, Burbano, son mucho más peligrosos que el Chivas. Creo que aparte, la localía ayuda mucho. A pesar de que hay mucho Chivas aquí en León, creo que en el partido pasado se comprobó todavía que fue mucho más mayoría la afición Esmeralda. Y para mí, creo que el que el Chivas no haya ganado, el que se haya dejado empatar, creo que no llega como al 100% de esa motivación que esperaban, ganando tal vez un 3-1, un 3-0. Porque si hubiera concretado esa paliza que le estaban metiendo al Pachuca, yo creo que hubiera sido realmente... Yo creo que ahí sí la balanza hubiera estado al igual, pero aquí se dejan empatar y se ven las deficiencias de la Chivas. Mira, yo creo que Chivas, bueno, evidentemente ha mejorado desde la llegada de Matías Almeida. Solamente han perdido un encuentro desde que él llega, que fue contra los Pumas allá en Ciudad Universitaria. Yo sí creo que Chivas va a ser un candidato fuerte al título. Creo que es favorito de León, simplemente por el juego que ha mostrado en casa. Pero yo, de todos modos, no daría por sentado que ya sería campeón, porque al final del día, a pesar de que hayan empatado este último partido frente al Pachuca, pues también estaban con algunos suplentes, también cuidando a algunos, entre ellos su capitán Omar Bravo, para el partido este de la Copa. Ahora, el atractivo para ambos equipos, pues bueno, para Chivas, que puede ser que ni siquiera clasifique a la liguilla, porque ya Matías Almeida llega tarde, pues ganar esta Copa también sería una especie de consolación, o una motivante para tratar de ganar los nueve puntos que restan y por ahí colarse como un octavo, séptimo lugar a la liguilla. Para el León, bueno, pues, Pizzi ha dicho que le interesan todos los torneos, además tiene la obligación de estar en su casa, tiene que ganar, de hecho por ahí regaló el partido ante Puebla precisamente por esta situación, contra Atlas pues juega con la mitad, o bueno, ponle unos cuatro o cinco jugadores que son normalmente banca. En fin, yo sí creo que León es favorito, pero todavía no lo daría yo por sentado el día de mañana. Mañana gana León, no te apures. Bueno, ya estaremos viendo. Bueno, hasta aquí llegamos en esta mesa de zona de juego. Muchas gracias por venir, Mario. No, gracias a ustedes y un gusto. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en esta emisión de Revista de la ONA. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les invito a que sigan consultando más información sobre diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes.